Darío, se viene una nueva edición de la fiesta de la carne de cerdo, contame cuáles son los preparativos, últimos preparativos me imagino para el domingo, ¿no? ¿Cómo están? Sí, buenos días. Sí, es la segunda edición de la fiesta de la carne de cerdo, así que bueno, estamos ultimando detalles para que salga como salió el año pasado, y mejor también, el año pasado fue un éxito, así que bueno, estamos preparando para que este año lo vuelva a hacer. El lugar va a ser el mismo, ¿no? Plaza San Martín, ya tienen todo armado ahí, o mejor dicho, van a ir armando estos días todo ahí en la plaza. Sí, el lugar es Plaza San Martín, 18, 30 horas, y entre mañana viernes y el día sábado vamos a estar preparando todo, los stands y todo lo que es bufetis y demás. ¿Cuántos están participando en esta edición? Son los mismos que el año pasado, las tres fábricas de embutidos que estuvieron el año pasado, Colonia La Amistad, los Viaggetti, y bueno, este año incorporamos un stand más del club, el año pasado tuvieron el Bondi Pan, y este año vamos a hacer costeletas a La Riojana también. La incorporación de cerveza artesanal también, ¿eh? Así es, el año pasado hubo algo tranquilo, este año hicimos un stand a la par del resto, para que haya un stand exclusivo de cerveza artesanal. ¿Cuál es la expectativa? ¿Que la fiesta siga creciendo año a año? Sí, la idea es esa, empezamos bien de abajo, y la idea es proyectarla en el tiempo para hacerla cada vez más grande. Mauri, hay también una parte musical dentro de lo que va a ser todo el espectáculo, ¿no? Sí, lo mismo que el año pasado, la idea era mezclar embutidos y comida, gastronomía, con espectáculos artísticos. Bueno, como decíamos antes, la idea principal de este año es que la fiesta se afiance, y por eso decidimos que sea entrada libre y gratuita, que la gente concurra, que sea sin costo para ella, que vaya con su reposera, con su familia y disfrute un buen momento. Además de los stand que recién nombrabas de los distintos comercios de Amtron y cerveza artesanal, ¿van a tener algún bufet aparte? Sí, va a estar el bufet a cargo del club, del club de defensores, que es el que organiza la fiesta, y a su vez van a estar artesanos y microemprendedores de la ciudad, ya confirmaron muchísimo, más que el año pasado, así que creemos que la fiesta está predispuesta a ser una linda fiesta para tener una linda jornada. ¿A qué hora arrancaría? Esto arranca a 18.30, la idea es hacerla ágil, que sea una fiesta que tenga su rapidez, su agilidad, y no cortar muy tarde, teniendo en cuenta que es un domingo, al otro día, día laborable, por lo tanto esperamos que la gente concurra desde temprano, disfrute el momento, arranca a 18.30, y bueno, acerca de la medianoche daremos el fin a la fiesta. ¿La fiesta la organiza una subcomisión especial del club o es la comisión directiva, Darío, que organiza esta fiesta? No, no, es la comisión directiva y cuenta con el apoyo de distintas subcomisiones que están trabajando en el club.